¿Qué tal mi gente? Bueno, el otro día estuvimos comentando esa salida de la princesa Leonor en un reservado, es decir, ella entró por la parte de atrás de una discoteca, con amigos, dos amigos, el resto chicas, el resto amigas, y ahí pues solo podían dar, pues eso, lo que era los escolta de ella, los amigos de ella, y no tuvo acercamiento con personas de la discoteca, ni con el DJ, ni nada de eso, simplemente su núcleo cercano en un reservado de la discoteca, ¿vale? Es lo único que puede hacer, es su primera salida desde que tiene 18 años, ya se lo están permitiendo, pero se supone que esto estaba consensuado con los Reyes, pero parece ser que en el entorno no ha sentado bien, y es que es más vale sábado, que por cierto, terminaba ayer el programa de Boris Izaguirre y de Adela González, me imagino que por temas de audiencia no ha ido bien, pero ayer tenemos una información de última hora de Carmele Izaguirre, No puedo poner las imágenes, pero vamos a escuchar, vamos a escuchar a Boris, a Adela y a Carmele Izaguirre como cuenta que en el entorno de la princesa Leonor no ha sentado nada bien el hecho de que haya ido a una discoteca con amigos, con chicos, con chicas, a pasarlo bien. Yo ya he dicho que dentro de lo malo, dentro de lo malo de no poder estar en una discoteca a tu libre albedrío, porque entendemos que por seguridad no puede hacerlo, dentro de lo malo, oye, lo del reservado no era mala idea, oye, con amigos y amigas que tú sabes que no hay problema, oye, que en un momento dado te quieres quitar los tacones y sentarte en el sofá, pues te sientas en una silla o en un taburete o ir al servicio sin ningún tipo de problema sabiendo que no te va a pasar nada porque la gente que hay allí es de confianza, e incluso está el escolta delante, siempre tiene que haber alguno o algunos escoltas delante, no se dijo el número de escoltas, pero alguno había, por lo visto, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Carmele Izaguirre, vamos a escucharla. Amigas, yo creo que ha sido muy recientemente nocturna, su primera salida nocturna, ¿qué no puedes contar de ellos? A ver, yo creo que vamos a dar una información en este programa que a mí al menos me parece muy relevante, es una información que todavía no ha visto la luz y creo que nos va a enseñar... Bueno, si vio la luz, lo que pasa que es verdad que en televisión, ya lo he dicho en varios vídeos, en televisión no sé por qué no se está hablando de esto, y este programa que acaba de terminar es el único que ha comentado. En radio, en programas de radio sí que es verdad que se ha comentado, en el programa de Federico y demás, pero aquí como que no, ¿eh? Lo preocupada que tiene que estar Leticia en la Casa Real. Bueno, quitando la TV3, es verdad que en la TV3 se está hablando mucho del tema, pero en televisión, así como la conocemos de los canales importantes, ¿no? De televisión española, A3 Media y Media Set, en este caso estos A3 Media, el único que le ha tocado es La Sexta, que es un poco ahí como el canal segundón, ¿no? Sobre cómo se va a gestionar la vida pública de Eleonor en cuanto a su intimidad. Por ejemplo, el día este que salió con sus amigos, que es una cosa de lo más normal, se fue a una discoteca. Se fue a una discoteca. Hoy podemos contar que todas las personas que iban a atender a Eleonor en esa discoteca se vieron obligadas a firmar un contrato de confidencialidad, cosa que me extraña a mí muchísimo. ¿Eso lo tienes agarrado? Sí. Lo tenemos muy agarrado. ¿Sabían a dónde iba a ir? Exactamente, porque... A ver, me imagino que claro que para este tipo de cosas al dueño del local le dirán, mira, va a entrar por otro sitio, confidencialidad, que no se sepa a lo mejor que... yo qué sé, que está apotando pues porque es su primera borrachera, ¿no? Yo qué sé. Un ejemplo. Alguien cercano a Eleonor, que no ella, llamó para avisar que la princesa Eleonor iba a ir a un reservado una noche con unos amigos a tomar vodka. Con ocho amigos, dos chicos. Exactamente, vodka con limón en concreto. Entonces, bueno, hay un malestar muy grande porque, claro, desde ese local se ha visto que esa información ha salido y hay mucho, 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 mucho malestar. Al final, es lo que os digo, aunque ahí haya entrado solamente el camarero de confianza, vamos a poner un ejemplo, que solamente ha entrado una persona, un camarero, una camarera de confianza, o dos, vamos a poner, o tres, porque eran varios y para hacer el servicio mejor en exclusiva. Ahora, el hecho de comentarlo de boca en boca a los 17 camareros de una gran discoteca, que son 15 o 20, ¿no? Por decir algo, y ya luego, para colmo, siempre hay quien... Ah, pues me ha dicho el jefe que tal, que cual. Y al final, pues el boca a boca ya se entera todo el mundo de que ha estado ahí la princesa Eleonor. No queremos normalidad para esta familia. Muy bien dicho. Bueno, están diciendo lo mismo que yo he dicho desde el primer día, ¿no? En plan, oye, pero... ¿Qué es lo que estamos debatiendo aquí? ¿Qué es lo que estamos debatiendo? Que no pueda salir. Ni siquiera un reservado. Bueno, yo ya no digo que se arrima la cebolleta ahí en la discoteca con el escorta por detrás. Ahí... ¿La perdemos, la perdemos? No, no. En fin. Entra en un servicio que no sabe si te están persiguiendo porque ya las envidias, las cosas, eres famosa, eres tal. Pero, pero en un reservado, tío. Con dos chicos y seis o siete chicas creo que iban. Seis o siete amigas. En fin. Todo bastante tranquilito, ¿no? Continuamos. Eh, monísima, por cierto, y que a mí cada día me gusta más. No tiene por qué ir a un reservado. Se va a la pista a moverse allí delante de todo. Pero, Mane Eugenia, oís. ¿Y segundo? Eso por seguridad no se puede hacer. Eso sí que no. Eso por seguridad yo entiendo que eso no lo va a poder hacer nunca. Pero, ¿qué seguro? Entonces, entonces será una desgraciada. Si toda su vida va a ser a base de contratos y de oscurantismo. Reservados y exclusivos. Eso es absurdo completamente. ¿Su padre no salía? Es verdad que toda su vida va a ser así. Para lo bueno y para lo malo. Tiene las cosas buenas que tiene las cosas malas. Pues ella se puede pegar un verano increíble y yo no me lo voy a pegar de esa manera. Y ya está. O sea, que tiene cosas buenas y cosas malas. Va a poder tener los mejores relojes, los mejores vestidos, las mejores firmas. Sí, yo no lo voy a poder tener. Pues ya está. Oye, una por otra, ¿no? O sea, no todo en la vida es perfecto. Pero yo lo que no entiendo... Padre, nadie lo hemos visto con estos ojos que no ven. Y las infantas. No había móviles. No, pero bueno, en Mallorca estaban en el patio de Puerto Portal. Se llama así el patio. Y estaba allí y los... Lo que pasa es que en Palma, en Mallorca, los paparazzis son bastante respetuosos, ¿no? Pero estaban allí... Y tienen el mar de por medio, te quiero decir. También es verdad. Puede tirar al mar. Lo que yo no entiendo... A mí me sorprende mucho este hermetismo de la primera salida nocturna, de ese primer gin tonic que se ha tomado la princesa... Vodka tonic. O vodka tonic, exactamente. Vodka limón, mejor dicho. Vodka limón. Pero si sabemos que es por su 18 cumpleaños, después de todo el ceremonial... Bueno, yo después de ver el hermetismo que hay con la infidelidad, que es un tema más potente, que bueno, que haya salido de fiesta... No sé, tampoco tiene que... A ver, lo comentábamos y tal, pero me refiero, el hermetismo no pasa nada. O sea, estaría bueno que no pudiera salir, ¿no? Aunque sea en esas condiciones, porque entiendo que tiene que tener condiciones especiales por seguridad, ¿no? Llegó a Zaragoza y sabemos hasta el ingrediente, hasta la panceta que tenía, la hamburguesa, con la que comen sus militares y que le cantaron el cumpleaños feliz de Parchís. Eso no sentó mal. Sabemos todos los detalles. Eso no sentó mal, porque era como una medienda... Bueno, ¿cuándo tiene que sentar la mano, mover el coche? Es que no era tan público, Alberto. Se sentó muy mal, ha sentado muy mal en el local y ha sentado muy mal en el entorno de Leonor, que se haya filtrado que ella ha estado hasta las 6 de la mañana en una discoteca. 5 y media, 5 y media, 5 y media, no nos pasemos. Pero ha sentado mal, a ver, la gran pregunta, ¿ha sentado mal a la reina Leticia? A ver, a mí lo que me dicen es que a Leticia le cuesta, yo creo que a Leticia le cuesta primero porque hasta ahora... Bueno, querían llevarlo un poco en secreto, es verdad, que a lo mejor la primera salida, que se dijera que si está con chico, que si está con chica, que si no sé cuánta, que si no sé qué, en un reservado, y bueno, querían a lo mejor, bueno, ya se enterarán de qué va saliendo, ¿no? Pero, Leche, la primera vez que sale, todo hecho de una forma súper hermética y, ve, se han enterado, ¿no? Entiendo que les ha podido dar coraje, rabia, pero bueno, es lo que hay. Es que es muy complicado, es muy complicado al final. Yo qué sé, no sé si entró una limpiadora para limpiar los servicios a sabienda de que ellos estaban ahí, que cada cierta hora pues entraba para limpiar. No tengo ni idea, no tengo ni idea si algún camarero o camarera se ha ido de la lengua. Al final, esto es como la vida misma, pues a lo mejor hay alguien que estaba muy efusivo y cuando bajaba a ver los compañeros, mientras que iba por hielo o lo que sea, un camarero o camarera pues se lo dijo a otra persona, ay, no, que no sabe quién está arriba en un reservado. Y al final pues se entera todo Cristo. Ahora ha controlado los designios de su hija paso a paso y ahora ya no depende de ella. Es una mujer inteligente. Ahora es de la institución. Pero no queremos normalizar, no queremos tener una familia real más cercana, más próxima. Sí, podrían ser más cercanos si estas cosas hablasen y ya está, o sea, si no se ocultasen, mejor dicho, ¿no? A ver, yo también creo que a la reina Lidia le sentó mal que la hamburguesa tuviese panceta, pero quiero decir, la niña con sus 18 años, lo normal con 18 años... Y veremos qué es lo que pasa, porque todavía le queda tiempo de educación en la academia militar y... Bueno, veremos qué pasa, pero yo entiendo que todo el que prueba... Ahora os iba a poner en la imagen, a ver. Yo entiendo que todo el chaval, chavala joven que prueba salir de fiesta y decir, hosta, esto no lo he hecho nunca, esto es una maravilla, ¿no? O sea, y beber un poquito de alcohol, que no quiero promover que se beba alcohol, pero sí que es cierto que el que te entona y siempre y cuando con límite y sabiéndolo llevar, pues bueno, sí que, ostras, el que de no hacer nada a hacer eso, entiendo que esté deseando de repetir la experiencia, ¿no? Bueno, iremos comentándolo, para eso está hasta el canal, mi gente. Nos vemos en el siguiente vídeo, dejad vuestros comentarios. Un saludo. Un saludo.